No supe que decir, sobraban las palabras Si ya con la mirada se dijo todo y más Desnuda en mi cabeza, que hacía yo mi presa Me fui acercando más, hasta llegarte a amar Tratamos de olvidar, que tú le perteneces Que el corazón a veces, te puede traicionar El sexo pudo más, y no nos dimos cuenta Que con fuego juega, se tiene que quemar Yo soy el otro amante, que tuvo que perder Aquel amor prestado, el precio del infiel Yo soy el otro amante, que tuvo que entender Tal vez un poco tarde, que tú eras su mujer Yo soy el otro amante No supe que decir, sobraban las palabras Si ya con la mirada se dijo todo y más Desnuda en mi cabeza, que hacía yo mi presa Me fui acercando más, hasta llegarte a amar Tratamos de olvidar, que tú le perteneces Que el corazón a veces, te puede traicionar El sexo pudo más, y no nos dimos cuenta Que con fuego juega, se tiene que quemar Yo soy el otro amante, que tuvo que perder Aquel amor prestado, amor que no era él Yo soy el otro amante, que tuvo que entender Tal vez un poco tarde, que tú eras su mujer Yo soy el otro amante Yo soy el otro amante Que tus deleites, quiso saborearte De que tu fuego juega Y al mirarnos, nos amamos sin querer Yo soy el otro amante Y olvide que tú le perteneces De que tu fuego juega Pate a las leyes honradas, de tanto quererte Yo soy el otro amante Y en mi afán de ser feliz, fue mi entrega total De que tu fuego juega Y al final enfrenté la realidad Yo soy el otro amante Estoy solito, pues te marchaste De que tu fuego juega Se tiene que quemar Yo soy el otro Música Música No, 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 no debía amarte De que tu fuego, tu fuerza Si esta pasión me fulmina, el corazón se me parte Soy el otro amante Y la vida entera una vez más De que tu fuego, tu fuerza Y tarde pienso que lo nuestro no debió pasar Yo soy el otro amante Felicidad tanto busque encontrarte En tu futuro, puta No, no, ya no debo pensar que te amé